Mira que están bien, son amigas, pero jaladas. Ellos sobrevuelen grandes. No soporto ver tantas, al mismo tiempo, chocándose, ignorando que no se consiervo y que los odio por todas mis fuerzas. Una de ellas, muy grande, huele el perdón de mi cabello, de mi piel, hace un sonido. ¡Soy! Pero me venía, me observa, como son de un hermano entre estos seres que el diario en su alma. Y ahora los de ellos, conviven los pasos de la forma, sin su importar. La manera como él es la mujer, presionados por el deseo, incesantemente, y atrás de la mujer, me llego a veces. Grandes, pequeños, medianos, gordos, no importa, todos ellos caen la trama perfecta. Escudan la luz y se afogan de él. La manera como él no debería se arriesgar tanto en la corte del poco, pero también es un beso que no pide un retón oscuro, tan oscuro, tan oscuro, tan oscuro. Aleluya. 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.